Paco. Coño. Detente. ¿Sabes qué es, hostia? Vigila, que vas a pisar una mierda. Es un muerto que casi la piso, ¿qué es verdad? ¿Sabes dónde ha venido, coño? ¿Quién me avisa a mí? Si no hay nadie aquí. ¿Qué soy yo, que estoy loco perdido y... ...el estrés que me tiene hecho borbo? Paco. ¿Qué haces? Detente. Coño. ¿Otra vez la voz? ¿Qué es? ¿Qué pasa ahora? No seas insensato. No cojas el coche hoy. En la Nacional 4, por donde tú pasas habitualmente, habrá un accidente múltiple con malas consecuencias. Venga, ya esto no puede ser. Otra vez la voz y ahora me dice que no coja el coche, que voy a tener un accidente. ¿Qué hago? Coño, la otra vez me salvó. Esto, vamos, esto ya... Esto no tiene por dónde cogerlo. Mira, que sé, si existen cosas raras de estas, fin. No lo voy a coger. Bueno, vamos a ver qué dicen las noticias hoy. Alexa, ponme las noticias. Aquí tienes las noticias. No, atención, grave accidente múltiple en la Nacional 4. No me lo puedo creer. Una colisión de coches ha producido un grave accidente donde la retención, los bomberos y cuerpos de seguridad intentan averiguar el incidente. Madera que me he librado. Oye, esto ya, esto ya, esto ya sí que es verdad, esto sí que es verdad ya. Yo no sé si es coincidencia o no es coincidencia, esto de la voz, pero vamos, es que me voy a volver loco. Esto llamo yo a Lika de Jiménez. A Lika de Jiménez llamo yo esto. ¿Seguro? Paco, detente, insensato. Otra vez la voz, pero bueno, esto que es Dios mío de mi arma y de mi corazón. ¿Ahora qué pasa? No cojas el autobús, puesto que tendrá un accidente dos calles más abajo. Pero vamos a ver, otra vez ahora un accidente, otra vez que sé una mierda, luego que sé el coche, ahora que sé el autobús. Esto es que, esto es por donde no hay que cogerlo, esto es por donde, es que no hay por dónde cogerlo. Pero vamos a ver, ¿tú quién eres? Que yo me enteré, ¿quién eres tú? Soy tu ángel de la guarda, hombre de poca cera. ¿Mi ángel de la guarda? ¿Y dónde estaba cuando me casé? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? machte la guarda, hombre de la guarda ¿que sé? Gracias.